Esta es la historia de un niño llamado Perales, de cómo se volvió loco y de cómo su locura nos afectó a todos en el internado. Una de las historias que ya te he contado, esta que te voy a contar hoy, y alguna más que te contaré, ocurrieron en los dormitorios. Mucho del miedo que todos pasamos se dio durante las noches, especialmente durante las largas y frías noches de invierno. Muchos de los incidentes que nos aterrorizaron ocurrieron en los dormitorios. Por eso, antes de seguir adelante, voy a aprovechar que la de hoy es una historia relativamente sencilla para explicarte con un poco de detenimiento cómo eran esos dormitorios y por qué nos aterrorizaban tanto. Esta es la colonia infantil General Varela, que así se llamaba el internado. Se puede apreciar que tiene un pabellón central y dos laterales o alas de dos plantas, una planta baja y una primera planta. En los extremos hay una planta extra formando como una pequeña torre. Hoy solo os muestro los tres espacios que mencionaré en la historia, los dormitorios, los servicios y los solariums. Había tres dormitorios principales. Dos copaban la primera planta de los laterales y el tercero la planta baja del ala derecha. Los servicios quedaban a un lado de los dormitorios, en los mismos extremos del colegio. Y los solariums, o torreones como también los llamábamos, eran espacios aislados por encima de los servicios. Luego explicaré su uso. Como podéis observar, cada ala del edificio era un espacio relativamente largo y estaba ocupada por un solo dormitorio por planta. Cada uno de estos tres dormitorios era inmenso. Podía acomodar hasta 80 niños. Esta foto ya os la he mostrado. Es una foto real de un dormitorio tal como yo lo conocí. Durante los seis años de mi estancia allí solo cambió una cosa. En la pared de la izquierda colocaron armarios metálicos, como los del ejército. Recordad, este era un internado militar, religioso y militar. En la pared de la derecha se observa que no hay espacio para estos armarios. Pues hay unas ventanas. Estas ventanas no daban directamente al exterior, sino a una galería. Y ahora prestar atención para entender por qué todo esto nos daba tanto miedo. Uno, el lugar. Este internado estaba en la provincia española de Palencia, conocida como la Tierra de las Mantas. ¿Por qué? Pues porque es una provincia en la meseta castellana y en invierno aquí hace un frío que pela. Cuando el viento se levantaba y soplaba montaña arriba, el edificio literalmente temblaba. La parte de atrás era un auténtico vendaval al quedar el viento atrapado entre la montaña y el edificio. Con lo cual, los extremos del edificio, que eran donde estaban los servicios, en una noche de viento, eran como estar en el centro de un huracán. A veces el viento soplaba tan fuerte que casi había que taparse los oídos. Bueno, pues como tuvieses ganas de orinar en mitad de la noche, aquí es donde había que ir a hacerlo. Rodeado de este viento. Que no es que estuviese solo fuera, también se daba dentro del edificio. Vuelvo a mostrarte esta foto porque, aunque es del edificio recién construido, ya muestra lo que luego fue una constante. Los cristales rotos. Al edificio lo llenaron de ventanas para que entrase el sol y calentase a los tuberculosos cuando fue un hospital. Pero en una noche de viento un poco fuerte, podían saltar por los aires fácilmente una veintena de cristales. Todas estas ventanas que veis no dan directamente a los dormitorios, dan a las galerías. Por aquí circulaba el viento a su antojo. Nosotros por aquí no andábamos. Durante la noche estos no eran más que espacios llenos de reflejos y sombras en los que nadie osaba asomarse. Quienes dormíamos en esta fila de la derecha, y yo era uno de ellos, teníamos la desgracia de tener muy cerca, justo por encima de nuestras cabezas, a alguna de estas ventanas que daban a la galería. Y por muy cerradas que siempre nos asegurásemos de tenerlas, con el viento no paraban de sonar. Parecía que había alguien empujándolas del otro lado e intentando abrirlas. En la pared de la izquierda se ven unas puertas. No usábamos todas, algunas estaban bloqueadas. Por estas puertas entrábamos y salíamos del dormitorio. Por aquí salíamos a orinar. Ahora, imagínate levantarte en mitad de la noche con el dormitorio tenuamente iluminado por la luz roja de unos pilotos, un poco como el pasillo de un cine, reflejos y sombras entrando por lo alto de las ventanas de la derecha que dan a la galería, los crujidos de las contraventanas y el temblar de los cristales medio sueltos con el viento. sales del dormitorio y tomas el pasillo que te llevará hasta los servicios en un extremo. Aquí no hay pilotos ni luces. La única luz que te guía es la que ves al fondo, en el torreón con los servicios. Sabes dónde vas, puedes ver el destino, pero la oscuridad hasta llegar allí es tan total que no sabes si hay alguien ahí mismo, pegado a la pared, esperando a que tú pases. ¿Puedes entender por qué había muchos niños que se meaban en la cama? Bueno, pues yo puedo decir con orgullo que nunca llegué a mear mis sábanas, pero aquí mismo, en este pasillo, había noches que no podía dar ni un paso más. Y me he detrás de algún radiador, como si eso fuese a ocultar la fechoría. Cuando recorrías finalmente el pasillo y llegabas a la luz, respirabas. Hondo, porque sabías que lo peor estaba por llegar. Y era hora cuando te adentrabas en ello. La oscuridad del pasillo no era nada en comparación con la otra. La que te venía de afuera, la de las ventanas que daban al exterior. En cada torreón había siete servicios por planta. Cuatro de ellos compartían ventana doble. Todos tenían ventana. Con cristales cuando había suerte, sin alguno de ellos en la mayoría de las ocasiones. Si orinabas, estabas mirando la oscuridad de esa ventana, negra como boca de lobo, con el viento soplándote en la cara si faltaba algún cristal. Si te sentabas a cagar, peor. El vacío oscuro quedaba justo a tu espalda, justito tras tu cabeza. Y ahora es cuando empieza la historia de las manos rojas. Ahora es cuando estás preparado para escucharla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!